2.000 años más tarde ahí encontró, vamos Charly20 París contra París, seguramente va a ser pero vamos ahí, calabuacho y si saludos cordiales, París contra París solo les digo que yo ya estaba deseando volver de vacaciones con la familia para inaugurar una nueva temporada ahí está, PSG contra el PSG Manolo algo me dice que vamos a presenciar un partido inolvidable la concha de su madre no boludo que vas a cobrar falta ahí la suelta Calentito no lo ha quitado Sí, ese besazo del marcan dé tabuuu ahí la bola rebota la defensa y le da a Neymar y Neymar no alcanza ni con moto No sé si se han enterado, pero si no se lo digo yo, hoy estará sobre el césped un supercrabo y jugará. No, boludo, que va con Asai, hijo de mierda. Ale, 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 ale. Te traba a BAPE, boludo, de ratinico. Fallo, hijo de puta. Espero que Mimba a B, no falle así. Sacamos, sacamos. Saci si quiere ganar. Baja, baja. Messi, Messi, Mimar, Eva, Eva. Tira, jure. Viene equipo para el gorilón y Mimar, carajo. Ahí se va, ahí está la contra. Berratti, Berratti la mete para... Di María el Fideo la mete para Messi otra vez. Mbappé, 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 Mbappé. Mbappé, Mbappé, no. Ale, Neymar, tiró el centro y agarra a Naruma. Niana, tío. Mira Paco, que parada acaba de hacer que hasta el banquinho. Ay, ya, ya. no te voy a correr ay carajo enganchó justito cuando quiera correr vale quien pmb no y nada y festeja déjame mi cara o sea que odio que odio de tener mi cara que puta como llega si llega a tocarle de que manera balón tiene que ser expulsado no como amarilla boludo no te regalo vamos que animar vamos que animar de una de una el carajo ale no no pomperete tío bulu vamos vamos hay con la guãcho bienemen 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 se viene se viene se viene se viene vamos Messi que lindo Messi gol carajo gol carajo gol ¡Vol! ¡Vol! Le voy a... Dejan su cara A ver si me dejaron... ¡No! ¡Jugadores! ¡La concha de su madre! ¡Ale, carajo! ¡Ale, ale! Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta De tabo De tabo De tabo De tabo ¡Eso Marquinhos! ¡Eso! Y toca, y toca el PSG El PSG blanco porque el otro es el PSG azul Y toca el PSG Y toca el PSG ¡Ah! Y la arma viene en el PSG Marquinhos cubrió Carajo Tira Neymar Para Kimpembe Tira Neymar Messi, te tablo Messi dos veces No puede que os haya sido dos veces Messi Sigue la contra Sigue la contra Sigue la contra Mbappé quiere seguir acercándose a la portería Si la chupa de la pelota Uhhh Casi de tres dedos Boludo Ya me voy a hacerle para Marquinhos con Ramos Dale Messi ¡Eh! ¡Penal! 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 No recuerdo este hijo de puta Típico quien es Derli López ¡Qué lindo! ¡Qué golazo de Di María! ¡Qué golazo de Di María! ¡Qué golazo del Angelito! ¡Y María papá! ¡Y me un poco un manchón! ¡de Temo! ¿Cómo se llama? ¡Charli! Abre total Charlie Ahí Neymar es el comencidente ¡Opa! 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 Opa! Uhhh Quise disparar Quise disparar ¡Hola la puta mierda! No, tuve que meter eso O sea, me va a meter Bien, Kimpembe, pero igual le rebotó No me va a meter, boludo Bien, Donnarumma Ahí está, Donnarumma Tuya, Donnarumma 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 Donnarumma, era de Donnarumma Pero le saqué todita a Donnarumma ¿Cómo pido el PSG? Déjame la cara y yo no pido, carajo Qué loco, ya Eh, hija, puta Sí, Leyenda, Leyenda Leyenda Leyenda, ole, ole Eh, eh Eh No, boludo, yo apriete el cuadro Dale, vamos Jugadores La concha, ahí está Pero, pero qué hiciste Si ya se la te apriete, boludo Ay, vamos a empatar para este boludo Bueno, primer tema No se empata, no se empata, no se empata Descansan el palo Una segunda parte que ya está preparada para iniciarse Va a perseguir la vuelta 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 A que pear, a que pear, a que pear, a que pear, a que pear Pero tenía ya María No recuerdo a este hijo de puta Este pico Quien es Derlin López Y ahí pone Estar Este Charlie Hija de mierda ¿Qué pico va a poner estar Charlie? Jugar así que Dale, ¿qué? Dale, ¿qué? Dale, ¿qué? ¿Qué hiciste? Papé Ay, eso No, ¿por qué chútate así? Igual Dale, dale No Puede Ser Gol Carajo Igual De Sin duda Eso es lo que se exige Cuando se juega con superioridad numérica Vamos 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 La repetición del tanto Que acabamos de ver En gran movimiento Da la mierda Boludo No, boludo Boludo Pero, ¿cómo? No puede Fetirme en la cara Por fin Felicia No, no me puede Te deja en la cara Y ahora No sé qué puta quiere Este tipo Dos mil años más tarde Felicia Y ahora Defensivo Me metes Me metes de puta Vale ¿Vale? Viene Golazo 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 ¡Eeeh! ¡Op! Es que te remova para salvar las veces Ahí se va, hay que pegar, 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 hay que pegar ¡Epa! ¡Epa! ¡Penal! 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 Penal No recuerdo este hijo de puta de ti, ¿quién es? ¿El López? ¡Jugadores! ¡La concha de su madre! ¡Ele se tira acá! ¡Ele se tira acá! ¡Ele se tira acá! ¡Ele se tira acá! ¡Ahí! ¡No puede ser! ¡Pero chuta animal! ¿Qué pico haces? ¿Qué pico haces lamentándote? ¡Boludo chute mal! ¡Jugro pama hoy! ¡Cala guacho! ¡Bien Ramón! ¡Eso! ¡Ay boludo! Cada vez que me ataca como me metí boludo ¡Noooo! 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 ¿Pero mi arquero qué hace? ¿Qué hace mi arquero? ¿Qué hace mi arquero? ¿Otra vez? ¿Qué hace mi arquero? N� Live! ¿Otra vez la nubearia? ¡Fuera boludo! Cuidado boludo. ¡ carbs! ¡Ah! Me fué a empatar boludo! ¡Mirad! ¡n мод hampate! ¡Con Vky tu la paga! ¡Mira el primer equipo! ¡Cala guay! ¡Gracias!